Lo importante a partir de ahora, la prueba fundamental, técnica, científica, es lo que está dentro de los celulares. Por eso están viendo en pantalla a Gabriel Zurdo. Él es especialista. Gabriel, bienvenido. Gracias por estar acá. Por favor. Hay dos cosas importantes. Primero, cómo se abre un celular. Y si es cierto que hay marcas que son más difíciles que otras. Y lo segundo es que tienen adentro estos aparatitos. Que a veces no somos conscientes de la cantidad de información que guardan de nosotros. A ver, sí es más difícil una marca que la otra. Lo que es cierto es que la dificultad radica también en la forma de la apertura de cara a un proceso judicial. A ver qué significa. Quiere decir, craqueable o hackeable, todo es posible. Hoy por hoy tenemos que convenir, Diego, que no hay nada 100% seguro. Ni siquiera un iPhone. En el, digamos, el vulgo en general que asocia. El FBI le demanda a Apple que le entregue la contraseña maestra para investigar un caso de terrorismo. ¿Qué dice Apple? No te voy a dar la contraseña maestra, voy a dar en contra del valor de mi producto y vos podés acceder a todos los teléfonos del planeta. Sin embargo, estamos cansados de ver las posibilidades de que, y te hago un gesto, simbólicamente del lado de atrás, backdoor, existen un millón, para ser concreto, en el 2019 alrededor de 13.000 vulnerabilidades que podrían estar afectando en función de qué vayas descargando de tu teléfono la integridad de tu información. O sea, 13.000 puertitas que le permiten a alguien acceder a mi teléfono. Muchísimas de ellas asociables a telefonía móvil. Correcto. Recuerdo también que un teléfono de cualquiera de los que tenemos a la mano hoy son mucho más potentes que una computadora de hace cuatro años. Claro. Ahora, Gabriel, ¿logran, tal vez más tiempo o menos, abrir uno de los teléfonos? Abrirlo, literalmente, no te dieron la clave, lo abriste. ¿Qué mirás? ¿Qué buscas? A ver, primero, Domi, es importante también entender esto. No necesariamente para acceder a la información tenemos que acceder al teléfono físicamente. Ejemplo, si vos tenés WhatsApp Web, una posibilidad de auditar y periciar el contenido de WhatsApp es a través de WhatsApp Web. Todas las aplicaciones que en nuestra estadística, tenemos un promedio de 75 aplicaciones entre las que vienen precargadas y las que incorporamos. La mayoría de esas tienen servidores que están en la nube, que ni siquiera tenemos la locación física concreta. Toda tu información, fotos, mensajes, lo que sea, está en la nube. Por ejemplo, para caso, para que la gente no se entienda, Apple está escaneando el eCloud, que es la nube de respaldo de iPhone, en busca de información de pedofilia, de pedofilia infantil. Puede escanear el planeta. Ahora, ¿el problema cuál es? Por día se gestionan a nivel mundial 65.000 millones de WhatsApp. Buscar esto es tirar una aguja en un pajar. ¿Pero no es que es cifrado, supuestamente, que decís, bueno, de persona a persona? A ver, de convención es cifrado. Si vos hablas con WhatsApp, WhatsApp te va a decir es cifrado. Entre los dos. Ahora, a partir del momento que vos le pones a tu teléfono como contraseña de apertura, Domi, Domi, el cifrado no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es que hay tantas posibilidades de abrir un teléfono. Lo otro importantísimo. El teléfono celular hoy es la punta del iceberg que permite acceder a información de redes sociales. En la capa etaria, sobre todo, de las que estamos hablando, los chicos estos manejan entre tres y cuatro aplicaciones, en donde cuentan absolutamente todo. Gabriel, es tu vida entera. Nosotros lo llamamos simbólicamente, Diego, el grisete electrónico. Totalmente. A ver, hoy un teléfono sabe hasta tu voz. El teléfono guarda cosas que ni siquiera vos sabés que lo guardó. A partir del momento que usás un asistente de voz como Siri, que es el de default, graba tu voz y en algún lado, y pasó, acaban de reconocer que escuchan los mensajes de voz para supuestamente mejorar la acentuación por regiones. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? El volumen de información que hay que procesar va a demandar muchísimo tiempo. Pero ponele, yo, por ejemplo, en mi celular, yo no uso clave. Te lo entrego y lo abrís. No me pongas cara porque no... No, vida entera. Si estábamos discutiendo en la preproducción... Podría ser una víctima de lo que nosotros llamamos un hacker de barrio. No tiene ningún atributo ni capacidad técnica y simplemente es pispiar que... O sea, una persona, perdón, Gabriel, para poner estos términos, pasa por la puerta de la casa de Dominique y puede acceder al teléfono de Dominique sencillamente. Sencillamente. ¿Y ve todo? Sí, ve lo que vos tenés habilitado para que veamos. A ver, hay mucha, no digo fantasía, pero sí manejo de los conceptos de los fabricantes. Ejemplo concreto, las historias de Instagram, que supuestamente duran 24 horas. Las historias de Instagram están ahí. Que vos no la veas es otra cosa. Que es, esto también es fundamental para el acto pericial. Para ir a avanzar de cara a lo que la justicia tiene que buscar, hay métodos que están universalmente aprobados y herramientas que, digamos, qué complejidad tienen. Tienen que cerrar el universo de la totalidad. Yo no puedo extraer un WhatsApp y decir, Domi, vos sos culpable o víctima de tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque hay dos pautas fundamentales que hay que incorporar en la investigación. En la ventana de tiempo, desde que secuestraron los teléfonos, hasta que estos chicos tomaron conciencia de lo que pasó. Es dable que algún familiar, amigo o quien sea, igual que vos no tenés password, hayan ingresado y modificado un dato. La pericia necesariamente tiene que entregar seguridad a la hora de qué. De que el teléfono tal y como está, con todos los hilitos, las conexiones, los cables que tienen, a las 3,5 redes sociales, las fotos y los textos que borraron y todos sus contactos, las antenas satelitales contra las que replican el geoposicionamiento satelital, cierra el círculo. ¿Por qué? Porque históricamente hemos visto que se han impugnado pericias a decir, bueno, mirá, vos no miraste todos los archivos. Hiciste un extract y el ejemplo más concreto, ¿cuál es? Yo te puedo mandar, me voy del estudio, un WhatsApp, Domi, con tu avatar y tu teléfono a Diego diciendo que este flaco que vino a explicarnos no venga nunca más. Y vos nunca lo enviaste, pero Diego lo recibió. Entonces eso es autoexplicativo de por qué la pericia tiene que estar fundada en... O sea que se pueden modificar los mensajes o podés hacerte pasar por mí. Podés hacer trampa. Yo hablaba de esto, dos conceptos fundamentales. Anonimato y suplantación de identidad. Son las dos artes más fáciles de conseguir. Y cuando hablamos de esta capa etaria, los chicos, desafortunadamente, saben mucho más de tecnología que los que peinamos canas. Es una realidad. Nacieron con la dinámica de manipular esta información. Ahora, Gabriel, algo por esto es importante. Vos lo que estás diciendo es que la pericia no solamente tiene que extraer datos, sino garantizar la veracidad de esos datos y la seguridad completa para que después ningún abogado pueda decir que se rompió la cadena de custodia o que alguien ingresó en otro momento y modificó la información. Si eso está correcto, si los peritos actúan bien... Yo estaba escuchándote mientras hablabas y iba también leyendo lo que íbamos poniendo en pantalla. Prácticamente se puede resolver la causa con los teléfonos. Porque vos tenés, por ejemplo, si conversaron antes o después del crimen y de qué modo conversaron al respecto. ¿Con quiénes conversaron? Si efectivamente había una persona número 11 o no había. Si desde el punto de vista del GPS estaban en el lugar del hecho o hay uno que dice yo en ese momento no estaba, puede probarlo de esa manera. Me fui a dormir a la casa. O sea, fotografías antes, después, durante, actitudes, mensajes borrados. Todo se puede recuperar y se puede reconstruir casi con exactitud lo que hizo cada uno esa noche. Es un gran mapa que permite, entre otras cosas, además de lo que dijiste, que no necesariamente hayan mandado un mensaje o hablado por teléfono. Los celulares se reportan a las antenas para estar enganchados. Y, por ejemplo, los servicios wireless de la zona, el boliche, la heladería de la quina... El wifi que hay por ahí. También dejan una huella, pero mejor aún, Diego. Cuando yo te mando un WhatsApp, la máscara del WhatsApp es, digamos, atractiva y funcional. Ese texto está guardado en algún lugar, no entremos en detalles ahora en dónde, como un texto plano, como cuando venían los SMS cuando arrancaron, en donde dice, de Gabriel a Diego. ¿Y el texto? Vos borrás un WhatsApp y si la justicia le da premura a esto y la variable tiempo es fundamental... Hay que hacerlo rápido. ...rápido, existe la posibilidad de atar lo que se borró contra lo que está en el resguardo, llamémoslo así, contra lo que pasó originalmente. Igual que las historias de Instagram. Vos no lo ves, pero está. Siempre decimos lo mismo. Se generó en el año 2019 la misma cantidad en contenido digital que en el resto de la historia de la humanidad para atrás. Las compañías cada vez tienen que depurar con mayor celeridad los contenidos. En consecuencia, lo que hoy hace falta, contrastar con terceros, las compañías de telefonía, piensen esto, cada aplicación, WhatsApp, Instagram, es un servidor en un lugar distinto de un dueño distinto. Requerirles información lleva tiempo, estedios, y cuanto más rápido se haga, mejor. Bueno, vamos a seguir. Quedate acá, Gabriel, porque está súper interesante.